12 y 25 de la tarde que pasan en venezolana de televisión La verdad de la marcha de Nicolás Maduro el pasado sábado en la famosa calle Bolívar que otra hora llenaba a Hugo Chávez quedó evidenciada en un video de uno de los vecinos y es que la televisión estatal así mostraba la calle la sorpresa viene cuando el vecino abre su ventana y se ve en un momento totalmente distinto, sin gente No llegan a llenar ni una cuadra con... Otro venezolano fue más allá y grabó con su celular la hora en que hace su registro En ese momento según la televisión estatal la calle Bolívar estaba ardiendo pero al retirar la hora dejó al descubierto la calle Bolívar totalmente desocupada La concentración de Maduro no tenía más de tres cuadras Otra declaración que llamó la atención fue la de unos jóvenes en plena marcha de Maduro ¿Por qué apoya como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoya a Maduro? ¿Por qué nos obligó? Un emocionante momento vivió la oposición en el estado de Calabobo Policías en moto y luego en carros oficiales terminaron sumándose a la protesta y a la marcha de Juan Guaidó Esta semana se proyecta una nueva concentración nacional en la que Guaidó ha invitado a abrazar a los miembros de las fuerzas militares amplió el plazo de